MÚSICA 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 ¡Gol! Está independiente, le quedó Le quedó Tocando Arias, Mateu Recordemos que no está en la cancha Facioli Se fue lesionado, recupera y va Benítez Y vale, es el primero de Benítez Sigue, sigue, ahí está, ahí está, viene, 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 viene ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 del rojo! ¡Gol! ¡Está independiente! ¡Alguien ganó para Benítez, Juan! ¡Cuánto tiene ahí, cuánto está! Se viene con la pelota otra vez, Pisano ¡Gajó el arquero! El rebote, Benítez para ver, la pregunto ¡Benítez! ¡Gol! 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 ¡Gol de independiente! ¡Benítez! Si sos del rojo, para celebrar con Benítez ¡Marcí! ¡Marcí! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!